Traigo la salsa Traigo la salsa pa' alcanzar De mi balsa traigo aquí mi salsa, mi pasta Y como Frank Sinatra mi voz te aplasta Espero y baila con gracia mi mafia Mi estilo latino de salsa a salsa Baila nena, baila nena, baila nena Traigo la salsa Baila nena Y se mueve el pichón Como Héctor Lambo o como Scott de León Sabroso Como Marvin o como Willy Colón Y ahora más despacio y habrá espacio Y aquí mi combo que viene del espacio Y como el ácido me mantengo plácido Y ahora un poco más rápido y apaguen la luz Y aquí el hermano rapero de Celia Cruz Y sabe como es la cosa De toda manera es rosa Mi baby es una diosa Con espina dolorosa La mama más jugosa Y con trece aquí baila y goza Con mi salsa poderosa Y es bien poderosa Y es bien poderosa Traigo la salsa Traigo la salsa pa' alcanzar Traigo la salsa 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 Trigo la salsa